No sentía que llovía, más que lluvia parecía que una suave brisa fría y las gotas caían. Es que yo no conocía que la tierra es alegría y sospecho que la vida al verme allí sonreía. Más que trigo tu figura veía en aquel baile y cada espiga madura me hacía cosquilla en la piel. Más que trigo tu figura veía en aquel baile. Más que trigo tu figura veía en aquel baile. Más que trigo tu figura veía en aquel baile. Más que trigo tu figura veía en aquel baile. Más que trigo tu figura veía en aquel baile. Más que trigo tu figura veía en aquel baile. Más que trigo tu figura veía en aquel baile. Más que trigo tu figura veía en aquel baile. Más que trigo tu figura veía en aquel baile. Más que trigo tu figura veía en aquel baile. Más que trigo tu figura veía en aquel baile. Más que trigo tu figura veía en aquel baile. Más que trigo tu figura veía en aquel baile. Más que trigo tu figura veía en aquel baile. En un trigo florecido En un trigo florecido